Nací en un barrio donde el lujo fue en algo Por eso tengo el corazón mirando al sol Mi viejo fue una vez en la colmea Las manos limpias, el alma buena Y en esa infancia la templanza me corrió Después la vida mil caminos me tendió Y su pena hermana te inventó Por eso tengo el corazón mirando al sol Tu arrio fue una planta de jazmín La sombra de mi vieja en el jardín La dulce fiesta de las cosas más sencillas Y la paz en la granilla de cara al sol Mi barrio fue mi gente que no está Las cosas que ella nunca volverá Si desde el día en que me fui Con la emoción y con la cruz Yo sé que tengo el corazón mirando al sol La geografía de mi barrio llevo en mí Será por eso que en el todo no me fui De esquina, el almacén, el piberío Lo reconozco, son algo mío Y ahora sé que la distancia no es real Y me descubro en ese punto cardinal Volviendo a la guinez desde la luz Veniendo siempre el corazón mirando al sol Mi barrio fue una planta de jazmín La sombra de mi vieja en el jardín La dulce fiesta de las cosas más sencillas Y la paz en la granilla de cara al sol Mi barrio fue mi gente que no está Las cosas que ella nunca volverá Si desde el día en que me fui Con la emoción y con la cruz Yo sé que tengo el corazón mirando al sol Yo sé que tengo el corazón mirando al sol Su blasto con la cruz Chau, yo sé que tenía el corazón mirando al sol Mi barrio fue miéndola al sol Maratazioni y con la cruz Te pasas me una bruza No te pasas me que me arras No te pasas me impresspiré Gracias.